Buenos días, agradecer a la prensa, a la gente que hoy nos acompaña, al área joven que se ha creado para distintas actividades que tienen que ver con la juventud, agradecer a padres de estudiantes de los últimos cursos del colegio secundario de la ciudad, los distintos colegios, a los chicos que egresan este año y que están colaborando también con el área joven, pero precisamente el tema que hoy nos convoca es el tema de la primavera. Mañana empiezan actividades que tienen que ver con baile y también el domingo, como todos saben, con el inicio de la primavera se desarrolla el picnic del estudiante. También hay actividades posteriormente en el anfiteatro Fulgo Salamanca en la ciudad y también aquí en Cultura, todos cuestiones que tienen que ver con lo que es este marco de la fiesta del estudiante. Es por eso que desde el área joven y desde los chicos que son los verdaderos protagonistas de esta fiesta, quiero que conozcan el desarrollo de actividades y quiero felicitar a todos, a los involucrados que nombré, a los padres que hoy no están por cuestiones laborales y demás, porque hubo distintas reuniones antes de llegar a esto y se llegó a que podamos desarrollar esta fiesta sin alcohol, que es muy importante para nuestra ciudad, para nuestra región, porque se venía desarrollando en distintos lugares, aquí en Las Varillas también, años anteriores, después hubo algún impas, pero ahora se ha retomado esta verdadera fiesta que mi deseo es que disfruten y que realmente tengan un muy lindo recuerdo del último año del paso por el secundario, que creo que es la mejor etapa que alguien vive en su vida, y por eso realmente que lo disfruten. Bueno, buenos días a todos. Bueno, como decía Daniel, el día de mañana, martes 20 de septiembre, se va a realizar en nuestra ciudad el Baile de la Primavera, el cual va a ser sin alcohol. Esto fue una iniciativa por parte de los estudiantes, desde hace tiempo estamos trabajando para que este evento se lleve a cabo, y bueno, vimos un interés muy importante por parte de ellos y por parte de los padres, una participación bastante marcada, así que desde el municipio acompañamos esta iniciativa, brindándole todo lo que esté al alcance de la municipalidad, y desde ya agradecerle a Daniel, Gustavo, al contador también, por participar de este evento y por acompañarnos y por hacer disposición desde un primer momento. Así que bueno, el objetivo principal es que nuestros jóvenes puedan participar y divertirse sanamente en nuestra ciudad. Bueno, ahora los chicos van a contarles cómo va a ser el desarrollo de dicho evento. Bueno, el desarrollo del evento va a empezar a las 11 y media, en las 17 de mañana, y más o menos va a durar hasta las 5 de la mañana, que va a ser el baile, donde vamos a tener el show en vivo, que va a ser cada ima, que va a actuar desde las 16 de la noche, y la elección del rey de la mañana tradicional. También vamos a poner un buce, que hay de ansiosas, y una vez de entrada con buce, todos sin actuar, y también, también, muy burles. Nosotros queremos agradecer a los padres que nos van a ayudar y colaborar en el evento, a la municipalidad, y a los auspiciantes, que también nos ayudaron en esta tarea que queremos realizar. Los invitamos a todos, a que vayan, que lo van a pasar lindo, y bueno, agradecemos a todos. Gracias por participar, y los esperamos a todos, como dicen los chicos, que realmente pasen una linda fiesta. Muchas gracias. Queremos avisar a algún chico, si se quedó sin entrar, que no se preocupe, que también van a entrar en puerta, y bueno, con mucha buena onda para esta noche, para el martes y noches, se fijaron con un punto de promo, y juntos son amigos, no hay nada. Buenos días a todos. No, lo que quiero agregar, y resaltar más que nada, es que he visto, y he comprobado, que los chicos, cuando quieren juntarse, y hacer las cosas, mancomunadamente, lo pueden hacer. En realidad, nos están dando un ejemplo a todos, de que juntos, los chicos pueden trabajar, y nosotros los grandes, acompañarnos. Nada más que eso, y muchas gracias.